El gran maestro Robert Frank, que tanto nos ha influido a todos, decía que cualquier fotografía, para ser mínimamente buena, para valer mínimamente la pena, decía que tiene que reflejar algo de la humanidad del momento. Yo viajé a Angola en el año 96, con el país todavía en guerra, estaban firmando unos acuerdos de paz que luego, por desgracia, como tantas veces, no se cumplieron. Y yo realmente, lo que a mí me atrae de esta fotografía precisamente es lo que yo busco siempre, que aunque estén lugares que parecen excepcionales o que están ocurriendo cosas excepcionales o violentas, que me ha ocurrido muchas veces, que es lo que buscan muchos de mis compañeros, a mí lo que me interesa es lo cotidiano. Entonces, fue muy curioso porque nos quedamos, fuimos a este pueblo y íbamos a pasar un solo día a fotografiar. Yo iba, en ese momento trabajaba con una ONG, me acompañaba el jefe de comunicación y nos quedamos aislados, porque hubo unos bombardeos y el avión que tenía que recogernos minaron la pista y no podía aterrizar hasta... Bueno, las historias de la guerra. Entonces, claro, la persona que a mí me acompañaba estaba muy preocupada porque pensaba, ¿qué vas a hacer si aquí no hay nada? Porque no está ocurriendo nada, es un pueblo aislado por la guerra, pero el mismo pueblo era la población refugiada de los lugares que bombardeaban. Y yo le decía, pero ¿cómo que aquí no hay nada? Aquí hay todo, hay todo lo que yo necesito. Hay la vida cotidiana de una comunidad en unas condiciones dificilísimas. Entonces hay escuelas que mal que bien intentan funcionar, hay unos hospitales hechos polvo pero que funcionan, hay casas, hay familias, hay iglesias, hay todo. Entonces yo estaba feliz, nos quedamos casi una semana aislados allí. ¡Suscríbete al canal!